El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha hablado esta misma tarde con su homólogo ruso Vladimir Putin para intentar parar el conflicto de Ucrania y mediar entre la Rusia de Vladimir Putin y la Ucrania de Volodymyr Zelensky. Así lo ha explicado un comunicado oficial emitido por la presidencia de Turquía, que ha explicado que Turquía está intentando presionar a Rusia para que acepte e implante un alto al fuego que de momento no se está cumpliendo en Ucrania, para que después de este alto al fuego puedan tomarse más seriamente las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, poco se lleva más de esta conversación que según el comunicado de la presidencia de Turquía ha durado casi o cerca de una hora de conversación entre los dos líderes, los cuales se consideran, y han dicho en múltiples ocasiones en las que se han encontrado, que se consideran amigos. Ahora mismo Turquía se encuentra en una posición muy delicada respecto a este conflicto y a esta invasión rusa por toda Ucrania, por varios motivos, porque Rusia es el gran aliado de Turquía después de la Unión Europea en materia comercial y económica y Turquía no podría permitirse perder a un socio comercial en un momento de crisis económica en Turquía muy grave. Sin embargo, Turquía también se muestra favorable a Ucrania y está catalogando esta guerra de invasión rusa y está ayudando también a Ucrania, mandándole drones y ayuda humanitaria. Turquía está ahora mismo entre medias entre los dos bloques, los bloques de Occidente y Rusia, y no quiere tomar parte y por lo tanto se encuentra, dice ella misma, como el único país que no ha roto puentes con Rusia y el que puede mediar entre tanto Occidente como Moscú.